Se instala formalmente el 4 de diciembre de 1990, es la cuarta comisión más antigua en México, únicamente precedida por Aguascalientes, la Comisión Nacional y la Comisión del Estado de Guerrero. Son las más antiguas, indudablemente, Chihuahua es la cuarta. Originalmente el tema que ocupó a la comisión era el tema de la tortura en aquellos años y esa actividad la ocupó durante buen tiempo al organismo. Sin embargo, al paso del tiempo se fue expandiendo el concepto, se fue diversificando, las personas fueron quejándose hacia otros temas, calidad en la prestación de los servicios públicos, derecho a la salud, seguridad pública, educación, etc. Se ha diversificado el tema de tal forma que a la fecha hay una gran variedad de razones y motivos que generan y motivan las quejas. Los derechos humanos, eso es un proceso de construcción social y aquí requiere la intervención de todos los actores, del sector público, del sector privado, de las instituciones, porque bueno, si bien es cierto, la comisión tiene la encomienda de recibir, investigar quejas, quejaciones a derechos humanos, la verdad es que el compromiso de crear una cultura de los derechos pues es de todos los derechos humanos surge, quien más recurría a ella eran personas que tenían algún problema con la ley, sobre todo alguna orden, alguna acusación, estaban detenidos y eso llevó a que la ciudadanía originalmente identificara los derechos humanos como una herramienta a la cual se recurría básicamente las personas que tenían problema con la ley o acusadas de la comisión de un delito. Esto llevó a generar un estigma que ha sido muy difícil revertir el hecho de considerar que la comisión defiende delincuentes. Sin embargo, el esfuerzo se está haciendo para ir consolidando esta cultura de los derechos humanos en términos amplios y que desde luego tener muy en claro también que las víctimas tienen un conjunto de derechos importantes y que el objetivo del organismo en el fondo es velar porque se aplique la ley. Si en la aplicación rígida y exacta y justa de la ley alguien resulta afectado es porque es muy su responsabilidad, pero también si en la aplicación de la ley alguien resulta beneficiado es porque es su derecho. En ese sentido tenemos que seguir trabajando para ir dejando muy en claro socialmente esta visibilización de que los derechos humanos no ven en primera instancia si alguien cometió, si está acusado de un delito o si es víctima. En primera instancia los derechos humanos velan porque se respeten los derechos. Gracias.